Contentos y felices por esta gran gestión que hemos hecho de hace 3 años, Dani. Nosotros, me acuerdo del 10 de diciembre cuando entré del 2015 a la gestión, el día 12 ya estaba golpeando la puerta a Nicolás Albrisi, a las autoridades del Banco de Córdoba para que nos traigan un cajero automático. Y hoy, hace muy poquito, ya tenemos fecha de inauguración, antes del 15 de enero. Hoy, recibiendo la estructura del cajero. Y sí se vio una polémica que la verdad que es lamentable, que la gente empiece a pensar de esa forma, de que se hace política de esto, lo otro. A ver, yo gestiono para nuestro pueblo sin perjudicar a nadie. Nosotros trabajamos pensando en los habitantes de Huerta Grande. Y la verdad que me da mucha lástima que haya gente que lo trate de manejar políticamente, que diga que Huerta Grande lo sacan de Vallehermoso para traer a Huerta Grande. Un disparate. Esas cosas, la gente está cansada de eso. Ojalá que se dé cuenta la gente de las personas que hablan de esta manera, que son personas mediocres que lo único que buscan es generar conflicto, es generar malestar. Se ven en épocas de fiestas, se ven en épocas donde tenemos que luchar todos juntos para salir adelante en esta situación que estamos viviendo. Así que yo entiendo la preocupación de los comerciantes de Vallehermoso. Tengo entendido que se va a remover a otro lado, que el cajero no se va a ir de Vallehermoso. Entiendo la preocupación. Imagínense nosotros que nunca tuvimos un cajero y la alegría que hoy tienen los comerciantes de nuestra localidad. Esperemos que se solucione. Es un pueblo vecino, es un pueblo donde, por supuesto, que veo que están preocupados, pero ojalá que el cajero siga estando, que puedan para los turistas, para los comerciantes, pero que dejen de malinterpretar las cosas y dejen de juzgar sin antes averiguar. A mí nadie me llamó, ninguna autoridad de Vallehermoso, donde yo la escucho a la autoridad de Vallehermoso diciendo que yo gestioné para sacar el cajero a ellos. La verdad que es una vergüenza que por hacer una mala gestión se cubran de decir estas cosas y tratar de embarrar. Gracias. 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 Gracias.